¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Damos comienzo a la edición 334 de Así Somos. Pasamos a contarles los temas que vamos a desarrollar en esta edición. Se procedió a inaugurar la estela leonística, que se trata de la letra L, ¿verdad?, que identifica a los leones. Se contó con la presencia, entre otras autoridades, del gobernador de distrito, también de la presidente del Club de Leones de la ciudad de Nueva Albecia, que depende aquí la filial de Silda Polié. Bueno, estaba también el alcalde actual, también el alcalde que va a ingresar, y las autoridades de los leones de aquí, de nuestra ciudad. Para saber más de los proyectos de esta institución, estuvimos hablando también con la secretaria aquí en el estudio del Club de Leones de aquí de Silda, Ana Patricia Ackerman. También estuvimos conversando en otro orden con la directora de U2 de Silda Polié, David Hugo Rohrer, con la señora Olga Berge, para saber detalles de lo que son las propuestas para el próximo año 2021. El 13 de noviembre se realizó un congreso nacional de adolescentes denominado Mis Proyectos. Vamos a compartir una nota que realizó la primera dama, Lorena Ponce de León, con un joven de Villa Rodríguez. Bueno, también otro tema que tenemos para desarrollar es la inauguración de la oficina del Mides en la ciudad de San José. Le agradecemos muchísimo a Fabián Méndez por este material tan importante y de actualidad que, bueno, que gracias a él podemos compartir en esta edición. Comenzamos con comunicados y cerramos con sociales. En esta oportunidad recibimos nuevamente a Verónica Caraballo con las novedades de los Babis del Club Sacachispas. Esta edición también está presentada por Gobierno Departamental de San José. Para prevenir el COVID-19 necesitamos comprometernos en el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas a nivel país. Durante este periodo, quédate en casa. Si tenés alguna duda sobre trámites del Gobierno Departamental, responderemos tus consultas por el 4342-9000. Controlemos el coronavirus. San José, Gobierno Departamental. Me llamo Walter Reyes, nacido en el paraje rollo llano. Me encantaron los payadores desde los tiempos de aquellos años del 55, sin la tizaía, esa es la gancho que le decían. Mira, vieja, ya te he dicho que ando otra vez la perrera, pasando de una manera que hasta parece un capricho. Como llevan cualquier bicho de los barrios, del centro, que el tono no va a los envuelves y que tampoco le llame, si está afuera con tu madre, que vengan las dos pa' dentro. En el bloque siguiente llegan los comunicados, los servicios especiales para este fin de semana son los siguientes, Estación de Servicio Petrobras y Farmacia Marine. Verdulería Melocotón, en sus dos sucursales, ofrece las mejores frutas y verduras, y les recuerda que los días jueves tienen un 10% de descuento en las compras. Más C, Movimiento de Acción Social y Cultural, por Esilda Apollier, les recuerda que está atendiendo en su biblioteca los días lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas. Hoy tenemos estas astromelias preciosas, acompañadas de ilusión y de unos plumerillos allí a tono. Es gentileza de Mariela Bermúdez, representante aquí en Esila Polié, de Florería San José, para realizar pedidos a Mariela, los teléfonos aparecen en pantalla. Realizamos una nota con la directora de UTU, Esilda Polié, Olga Berge, para saber cuáles son las propuestas para el próximo año. Bueno, directora, gracias por recibirnos en esta noche aquí, en Escuela Técnica, David Hugo Rohrer. Bueno, entre otras cosas que hemos hecho en el día de hoy, coberturas, queríamos hablar con usted para, bueno, saber cómo está el panorama para el próximo año. Ya estamos prácticamente a mediados de noviembre de este 2020, y cuáles son las perspectivas para el nuevo año aquí en UTU, Esila Polié. Bueno, estamos trabajando, primero, saludarla, saludarlos, y bueno, darles muchas gracias, que vienen a visitarnos a la escuela. Estamos trabajando muy seriamente con mi equipo docente, en cuanto a los cursos a impartir el año que viene. En un puntapié, por decirlo así, rescatando esta escuela, de que no tenemos mucho alumnado, hemos pensado, hemos tenido la idea de que tenga una orientación agraria, con un ciclo básico agrario. Y bueno, venimos trabajando sobre ello para conseguir los suficientes alumnos. Hemos aspirado a 20 platos, que podrían ser 30 platos. ¿Por qué hablo de platos? Porque me refiero a conseguir un almuerzo para los chicos de ese plan de ciclo básico agrario. Y bueno, y decirles que las materias que van a tener son las de tronco común en cualquier ciclo básico común, y agregando después estudios orientados, que estudios orientados hace que ellos tengan quienes, docentes, que los ayuden en las tareas de las materias. Expresión integral y veladas, que hace que puedan tener instancias de reunión para continentarse más en el centro de estudios. Expresión visual y plástica, visión agropecuaria, tecnología, taller agrario, taller agropecuaria. Con esto que quiero decir que pueden tener taller agrario, plantar, pero también agropecuaria, entraría la crianza de gallinas, conejos. Vinieron también inspecciones a visitar la escuela y vieron que sí, que tenemos espacio de tierra, que tenemos una infraestructura linda como para que la escuela se oriente hacia la agraria. Y bueno, y estamos esperando tener, recién tenemos, no hemos llegado al total de los 20 platos, o sea, de los 20 alumnos. Lo vamos manejando día a día y se integran también hoy el Mides, se comprometió a traernos más interesados en ello. Y bueno, y seguimos trabajando en base a eso. Después vamos a tener la culminación de los chicos de tercero DMT, que saldrían, egresando, este año egresaría el tercero DMT, administración, y los de segundo pasarían a ser un tercero DMT. Y bueno, después segundo y tercer año de ciclo básico. Sabemos que los FPV ya son más complicados porque se han ido desplazando de las escuelas. Bueno, esa es la propuesta que tenemos, orientar esta escuela hacia un ciclo básico agrario que después tendría su continuación. Y bueno, puede ser que a futuro se pueda poner un bachillerato, de repente, capaz que no, que irían, egresarían para la Escuela Agraria de Libertad y allí podrían hacer incluso tecnicaturas o en agropecuaria o en agrario. directora, ¿hay pre-inscripciones? Porque nosotros hemos estado difundiendo desde el programa, ¿hasta qué fecha hay tiempo? Bueno, las pre-inscripciones fueron por el sistema gurí, pero como yo ya les expliqué a las autoridades de UTU y lo sigo repitiendo, también podemos tener después, en un periodo de diciembre que van a ser las inscripciones, podemos tener la posibilidad de los famosos pases. Aquellos alumnos que vinieron, visitaron la escuela, que lo están haciendo las escuelas visitándonos y los niños salen, los adolescentes de sexto año salen muy contentos, que podemos tener lo que se llaman los pases, que haya pases de gente que le gusta la agraria, porque en su mayoría acá son hijos de agricultores. Eso es importantísimo. Muy bien, así que buenas perspectivas, directora. Entonces, volvemos a decir, el horario va a ser de 9 a 16 horas, de 9 a 4 de la tarde, y a mediodía, a la hora 12, van a tener un almuerzo. Las teóricas se piensan poner de mañana y todas las otras materias después del almuerzo, las que son tipo lúdica, las que son de movimiento, de agraria, de plantar, de animales, en el otro turno. O sea, en el turno hasta la tarde, hasta las 4 de la tarde. Bueno, ¿está todo pensado? Se están haciendo las negociaciones con el transporte también, que es otro de los problemas, que como vienen chicos de otros lados, de manejar también el tema del transporte. Bueno, muy bien, directora. La verdad que creo que ha sido más que clara explicando entonces esta gran posibilidad que tienen entonces oportunidad los chicos de que salgan de sexto de escuela y quieran hacer estos cursos aquí. Y como vuelvo a repetir, como lo dije en otra de las entrevistas que ustedes maravillosamente me hicieron, es una maravilla, es una innovación muy buena. Pensemos a futuro y pensemos lo que nos va a devolver toda esta obra, que es una obra importantísima. Que ellos, los que les gusta el campo, puedan desarrollarlo. Tengan esta gran oportunidad aquí de prepararse. Ay, bien. Muchísimas gracias una vez más. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Se realizó el Congreso Nacional de Adolescentes, denominado este año en mis proyectos. Vamos a compartir material de la página oficial de Presidencia. El Congreso Nacional de Adolescentes 2020 enfatizó en la prevención de conductas de riesgo. El Congreso Nacional de Adolescentes se llevó a cabo el viernes 13 de noviembre con el objetivo de fortalecer el diálogo con los distintos actores del gobierno y conocer sus opiniones. demandas e inquietudes con respecto a temas de salud. Incorporar la mirada de los jóvenes a las políticas de salud y prevenir conductas de riesgo a través de la promoción de proyectos son otros de los fines de este espacio. La actividad organizada por el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de la Juventud, la Junta Nacional de Drogas y la Secretaría Nacional de Deporte convocó a los jóvenes a presentar a través de un concurso sus proyectos y sueños como una forma de prevención de conductas de riesgo. El concurso estuvo dirigido a grupos de adolescentes entre 15 y 19 años quienes debían presentar un producto artístico como un video, una canción, una puesta en escena, un grupo musical que planteara cuáles eran sus intereses, proyecciones, logros y los obstáculos que observaban para su concreción. Participaron el Ministro y el Subsecretario de Salud Pública, Daniel Salinas, y José Luis Satjian, respectivamente. El Presidente del INJU, Felipe Polié, el Secretario de la JND, Daniel Radío, el Secretario de la SND, Sebastián Bausa, y el Coordinador de Programas Especiales de la SND, Alejandro Sagasti. Además, la madrina del Congreso, Lorena Ponce de León, realizó entrevistas previas con jóvenes emprendedores que fueron emitidas durante el evento como forma de motivar a los asistentes. Salinas agradeció a los jóvenes que concurrieron al Congreso y manifestó que todos los proyectos presentados son muestras claras de lo mejor de la juventud uruguaya. recordó que ellos son los protagonistas, son quienes van a hacer de este país un lugar y un mundo mejor, destacó. Bausa explicó que la Secretaría Nacional de Deportes trabaja en la promoción y difusión de todos los deportes, no solo del fútbol. En este sentido, recordó el fortalecimiento de la Organización Nacional del Fútbol Infantil, ONFI, para incentivar las distintas prácticas. manifestó que los jóvenes deben hacer lo que les guste, los motive y luchar para llegar a lo más alto. Con respecto a los proyectos y los sueños de los jóvenes, Radio aseguró que el lugar de cada uno está relacionado con las decisiones que se tomen. El presente es nuestro y tenemos que apropiarnos de él, tomar decisiones hoy para crear el futuro que queremos, dijo. Para Polié, esta iniciativa busca escuchar y conocer la mirada de los jóvenes en relación con distintas temáticas y generar un espacio de diálogo entre ellos y el Estado que favorezca una construcción conjunta de soluciones. Destacó la capacidad transformadora de los jóvenes y les aconsejó animarse a soñar en grande para cambiar la realidad. En el marco del Congreso de los adolescentes vamos a compartir ahora una nota motivadora que realizó la primera dama podemos decir Lorena Ponce de León con un joven de Villa Rodríguez denominado Cristian García. Bueno, estamos con Cristian García 21 años de San José Cristian. Él ha ganado un premio en Google. A ver, contanos un poquito de ti primero. Bueno, yo soy de la ciudad de Rodríguez de San José a unos 16 kilómetros de San José de Mayo. Fui a la escuela de la ciudad de Rodríguez escuela pública. Mi primer contacto con la informática en general ni siquiera había tenido un teléfono antes fue con las seis balitas la 1.0 pero no empecé a programar lo que fue hasta primero del liceo. Ahí tuve mi primer contacto con lo que fue la programación en sí. Este concurso que gano se llama Google Code In trata de eso de programar y todos los estudiantes que se postulan seleccionan una tarea en un momento concreto una a la vez la realizan y una vez la realizan hay un jurado que decide si está ok o debería seguir trabajando en ella. Pasados los 45 días el jurado te evalúa a todos los participantes de tu ONG en la que hayas decidido participar. en particular la ONG que yo elegí es la que se dedica a hacer el software del sistema operativo de lo que son las XO llamadas Sugar Labs le dediqué mucho tiempo no fue a la primera si hay algo que hay que hacer en temas de programación es mantener la perseverancia fue mi tercer intento recién la tercera la tercera la vencida dice logré ganar. Si tuvieras que decirle a gente más grande que tú que se anime ¿qué le dirías? Probar no cuesta nada una pregunta que se hace siempre es ¿cualquiera puede programar? y yo te pregunto a vos ¿cualquiera puede aprender química? es una materia de liceo todo el mundo tiene que salvar química programación podría ser perfectamente una materia de liceo no significa que te tenés que dedicar a eso pero particularmente aprender a programar te abre la cabeza para pensar de una manera diferente que te ayuda a resolver un montón de problemas muy fácil entonces incluso lo puedes llevar a la vida real y automatizarte problemas de tu día a día ¿sentís que es una pasión para ti? totalmente yo desde lo que fue la primera clase que tuve que fue extracurricular de programación dije wow o sea ya me gustaba estuve no sé los no sé cuántos años estuve antes de entrar al liceo con la XO no sé en qué año me la dieron y fue ir a esa primera clase y dije ok esto no me lo voy a perder esto es para mí seguro así que sí me apasiona desde ese primer día así que te ves en un futuro trabajando sobre ese tema por ejemplo actualmente me encuentro trabajando así contame ahora me dedico al desarrollo mobile y es muy estimulante el hecho de que vos podés desarrollar cualquier cosa por más mínimo que sea y saber que la persona que tenés al lado lo puede probar y te puede decir wow está bueno o no es horrible lo que hiciste pero lo puede probar bueno felicitaciones entonces a seguir adelante a seguir ganando premios seguir compitiendo porque la competencia también lo que hace a uno es poner nuevos desafíos efectivamente no quedarse estanco de repente en lo que está haciendo sino generar esa adrenalina también del desafío de lo nuevo de lo distinto y bueno también de querer ganar distintos horizontes si es adrenalina y se disfruta muchísimo está muy bueno que bueno que bueno ese desafío logrado entonces vamos arriba a seguir entonces a seguir bueno muchísimas gracias por tu tiempo a vos y a tu equipo como no acá estamos un gusto igualmente en el bloque siguiente vamos a compartir un material que le agradecemos muchísimo a Fabián Méndez relacionado a lo que fue la inauguración de la oficina del Mides en la ciudad de San José bueno esto es un un desafío que apareció por luego de la pandemia o dentro de la pandemia mejor dicho que se pidió una política nacional pidió el acercamiento de las políticas nacionales y departamentales en el área social eso se dio en alguna de las primeras reuniones del Congreso de Intendentes en la que nosotros nos tocó participar luego este Casta Indevá el subdirector nos recibió nos vino a visitar un día acá y nos planteó ese tema de la posibilidad de que pudiéramos hacer un acercamiento de que de que los lugares de políticas sociales estuvieran juntos bueno nosotros se daba que la dirección de políticas sociales está acá en AFE nosotros tenemos un comodato con AFE y bueno veíamos un poco la forma de que el lugar que teníamos era este lugar que está acá a la izquierda nuestra un lugar que había sufrido un incendio importante en la parte baja que estaba un poco esperando que hacerse con él y bueno se dio la oportunidad nos gustó el desafío de poder recuperar algo porque acá en este esto hace unos años atrás era tierra de nadie estábamos muy difíciles muy complicados con el tema de la seguridad con algunas personas que querían apropiarse muy mal de esta zona de este lugar y bueno entendíamos que teniendo una dirección más de política a nivel del MIDE acá podía colaborar para que los vecinos se empezaran a apoderar de la zona y bueno agarramos el desafío y se hizo una inversión de alrededor de unos 6 mil dólares en el local se gastaron 360 jornales aproximadamente de la todos jornales municipales y todos funcionarios sobre todo la mayoría de la dirección de obra y se pudo hacer algo que lo van a ver ahora integrar las dos políticas que el lugar este espacio es muy importante tiene una buena galería es un lugar airado tiene un buen estacionamiento y estamos convencidos que las políticas tienen que estar juntas y no importa del pelo del partido que sea ni el ministro ni el intendente que tengamos de turno esto es una realidad social que hay que cuidarla entre todos y es obligación de todos los partidos políticos del poder ejecutivo del gobierno departamental de que la gente venga a este lugar y bueno si la solución no se la da la intendencia se la da el ministro el MIDE o el MIDE si no puede que la intendencia colabore creo que ha habido acá una buena respuesta y un buen entendimiento entre Carolina que es la directora social nuestra y de Carmen que también por suerte es de acá de la zona conoce el departamento y decirle al ministro que yo que las veo están trabajando bien en conjunto y bueno que queda mucho por hacer esta oficina simplemente es una parte para que la integración de las políticas será cuestión de todo avanzar en ella y bueno dejarle planteado a la nueva intendenta que que tenemos que seguir en este camino que hay más obras para hacer en esta zona para poder mejorarla entre todos así que que lo disfrute quiero aprovechar a dejar un pequeño obsequio a la directora acá para que se acuerde de nosotros en algún momento buenas tardes a todos un placer estar acá en San José con un gran anfitrión como el intendente Pedro Villegain y todo el equipo del área social el señor representante San José de Rubén de la Siga Lupe así que muchas gracias por la hospitalidad y todas las gestiones que han hecho para que el Ministerio de Desarrollo Social pueda tener un área integrada con el resto de las de las políticas sociales que desarrolla se desarrolla a nivel municipal la verdad que vine a ver esto hace dos meses y me sorprendo con la velocidad que trabajaron con lo bien que lo hicieron la verdad un edificio que tiene su empaque su señorío y ver que quedó también esa puerta que estaba toda quemada y como han logrado restaurar todo y como han dejado todo adentro la verdad que es una alegría ver cuando tanto el gobierno nacional como el gobierno municipal se juntan para poder dar un servicio mejor a la comunidad y también alegrarme y agradecer por la apropiación que de a poco va teniendo la comunidad de este espacio que es un poco lo que se busca cuando se trata de dar cosas buenas a las personas que vienen buscando el apoyo del Estado tanto de nivel nacional como municipal porque tienen algunas necesidades en su alimentación en algún problema de su desarrollo personal que hace que tengan que recurrir al Estado para buscar ese apoyo así que la verdad que es un orgullo ser parte de este proyecto de esta nueva manera de trabajar que es lo que queremos llevar a todo el país hoy lo hacemos con San José pero es lo que estamos conversando con intendentes de todo el país esta posibilidad de trabajar todos mucho más juntos integrados porque para la población lo municipal y lo nacional cuando se trata de políticas sociales tienen una coherencia una unidad de criterio un saber que estamos todos apoyando lo mismo que intercambiamos información que queremos desarrollar a todos por igual así que la verdad que esto es como un ejemplo que a nosotros como ministerio nos sirve para llevar a todo el país como un emblema de cuando hablamos con el resto de los intendentes y queremos decir un ejemplo de cómo se puede lograr estamos hablando hoy por hoy de San José como ese emblema de lo que queremos lograr en integración de políticas sociales así que Intendente Videgain la verdad que agradezco muchísimo el comodato de este lugar un lugar tan lindo y que y que se recupere un espacio tan tan bueno en esta zona que pueda hacer que la gente venga tranquila sabiendo que se los va a atender muy bien que tiene un espacio y una tranquilidad donde realmente vamos a atender sus necesidades veo ahora a la futura intendenta Ana Benteberry un saludo y agradecimiento por su presencia también acá y todo lo que vamos a seguir trabajando en conjunto en su próxima administración así que tenemos una elección enorme de que trabajemos muy de la mano en el apoyo de las personas que tienen más necesidades aquellos que están necesitando del Estado y que tenemos que tener esas políticas para atenderlos por igual a todos que es lo que más nos interesa que las personas sepan que cuando tienen algún tipo de necesidad pueden acudir al Estado que el Estado va a estar para respaldarlas así que celebro todo la propuesta lo innovador de ser el primer departamento en el país que logramos esta fusión casi manteniendo cada uno su identidad propia uno como ministerio el otro como gobierno departamental pero este estar todos juntos en un lugar para darle a la gente de San José la mejor atención que podamos darle en el lugar más lindo que le pudimos encontrar así que muchas gracias por todo y a celebrar ahora con el corte de cinta en un acto protocolar sencillo y tomando todos los recaudos debido a la pandemia que estamos viviendo se procedió a la inauguración de la estela leonística aquí en nuestra ciudad en barrio Escabino en esa placita que quedó tan bonita allí en el barrio bueno se contó con la presencia del gobernador de distrito Humberto Chessio y también de Angélica Cetune que es la presidente del Club de Leones de Colonia Suiza Nueva Albecia del cual depende verdad la filial de aquí de Silda Polié vamos a compartir entonces esos momentos también con el corte de cinta bueno buenas tardes para todos acá estamos hoy para inaugurar la estela leonística en una placita que o sea nos prestó la intendencia nos dio nos concedió el lugar tenemos que agradecer la presencia del gobernador que lo tenemos hoy presente acá y las autoridades tenemos la presidenta de Nueva Albecia también que vino a acompañarnos y o sea la estela es un significado para para el leonismo algo muy importante pero para nosotros como integrantes de la ciudad es un valor muy importante para que la población sepa que estamos presentes que estamos acá el leonismo está presente también en Silda le pasamos la palabra al gobernador si quiere muchas gracias la verdad que buenas tardes a todos es una gran alegría tener la representación en Silda de la estela leonística eso salió de unos talleres que hace como 8 o 10 años en la casa al leonismo que había muchas clubes de leones y muchas filiales que no tenían la estela leonística en su en su colectividad el tema es que salió a pedido de un presidente de un director internacional Pedro Marrero de Argentina que de Mendoza que él decía que una de las cosas que había que hacer era identificar al leonismo y él había viajado por el distrito y había poca estela entonces llegamos a la conclusión de hacer un molde y bueno hoy por hoy está al servicio no solo del distrito J1 sino de los tres distritos felicitaciones por la obra la verdad que estoy muy contento de esta inauguración y bueno felicitaciones a la filial y al Club Colonia Suiza muchas gracias bueno buenas tardecitas para todos muchas gracias por venir muchas gracias por estar presente el Club de Leones Colonia Suiza está sumamente feliz por esta filial de Silda Bollier y porque tengan esta L que los representa creo que es muy valioso es tan valioso como sus integrantes como todo el trabajo que hacen porque desde que se formó esta filial realmente son un orgullo para nosotros el trabajo que realizan como se nota su presencia en la sociedad y el trabajo que están realizando con los proyectos y la futura obra del centro de quinoterapia que va a ser algo muy beneficioso para todos así que simplemente felicitarlos y agradecerles que nos hayan invitado y que tengan esta L que los representa tan bien como ustedes nos representan a nosotros así que muchísimas gracias y les cedo la palabra al presidente creo que cortaríamos la cinta y quedaría inaugurada la obra la placita bueno en estos momentos se procede por parte de Alexis Peraza que es presidente aquí de la filial del Club de Leones Colonia Suiza ya ha quedado inaugurada esta estela leonística con los aplausos de los presentes un día histórico en decir la polie en plena pandemia con todas las medidas que se deben tomar con todos los cuidados distanciamiento de tapabocas así que bueno el presidente sigue aquí cortando los trocitos de cinta con los colores de la bandera de la patria en un acto realmente muy muy significativo muchísimas gracias a todos los presentes en estos momentos Alexis Peraza presidente aquí del club la filial de Cintapolio hace entrega de un presente al señor gobernador del distrito la filial de Cintapolio de Cintapolio de Cintapolio dialogamos con Ana Patricia Ackerman que es secretaria del club de Leones de la filial de Cintapolio ya la hemos tenido en varias oportunidades para dar detalles de cómo están trabajando con el proyecto de quinoterapia tenemos el placer de contar nuevamente aquí hoy con Ana Patricia para ponernos al tanto podemos decir de cómo van las actividades en el club de Leones con este gran proyecto de quinoterapia más que nada todas las fuerzas y todas las energías sabemos que están embolcadas allí bueno se procedió a la inauguración de la estela leonística algo tan significativo Ana Patricia aquí para decirle a Polié en esta filial bueno sabemos que tú no pudiste estar pero estaba seguramente con el pensamiento en ese momento solemne por supuesto que sí bueno primero que nada muy buenas noches a ti a toda la teleaudiencia de Así Somos gracias por la invitación porque siempre nos tienen en cuenta nos tienen presentes y bueno en cuanto a lo de ayer que fue la inauguración de la estela leonística que es la estela leonística para quienes no lo conocen con ese nombre es la L exacto que identifica a los leones y que seguramente en otras ciudades quienes han pasado puedan encontrar lo más cerca aquí es la entrada de Colonia Suiza y bueno nosotros queríamos también no queríamos faltar no queríamos ser menos y bueno tenemos nuestra propia estela leonística nos representa da la bienvenida a la ciudad quienes quieran pasar a verla está en Barrios Cabino en la placita que hay allí en la entrada en esa placita que todavía no tiene nombre pero va a haber que ponerle habrá que ponerle un nombre entonces y bueno la idea era tener un lugar que fuera visible para los los exildenses y para quienes estén de paso y bueno teniendo en cuenta la situación de pandemia no se le dio mucha difusión pero bueno por lo menos lo hicimos porque ya estaba hace tiempo ahí queríamos aprovechar también que estaba el gobernador del distrito presente iba para el club de Colonia Suiza entonces aprovechó y se acercó también nos acompañó y bueno fue la forma de marcar un poco nuestra presencia dentro de la ciudad si bien ya estamos desde el 2018 finales del 2018 no perdón sí 2018 y bueno tratar de de estar y ser más visibles dentro de la comunidad bueno visibles y trabajadores porque en cada oportunidad que tiene la presidente de Nueva Alvesia lo destaca la forma de trabajar de ustedes Ana Patricia bueno y a propósito ya están con todas las energías para este proyecto ya tomando la forma casi final podemos decir para poder comenzar sí en cuanto a historias montadas de este centro de quinoterapia que estamos armando en la cabaña sí un poco se ha visto todo retrasado por esta situación sanitaria que todos conocemos y bueno eso ha hecho que tal vez la idea de inaugurar que ya teníamos hace un tiempito atrás la hemos tenido que ir postergando pero seguimos trabajando firme y hace unos meses ya empezamos a armar todo lo que es la parte de habilitación del centro el centro tiene que cumplir con diversos requerimientos en el espacio para estar acorde y para poder brindar bien este servicio o sea lo que es la quinoterapia tenemos también que contar con un equipo técnico que nos acompañe de profesionales y bueno ya más o menos también eso lo tenemos cerrado son profesionales de aquí de la ciudad de su mayoría y Paula Barreto que ya tú la entrevistaste hace un tiempo que es nuestra instructora que es la que nos está acompañando en este camino de la habilitación del centro hoy al día de hoy lo que tenemos ya tenemos colocado uno de los contenedores que es de oficina y consultorio también nos falta que llegue otro más estamos tratando de realizar tareas de mantenimiento de la madera del picadero principalmente porque el tiempo hace su su trabajo también y hay que cuidar en el deterioro y bueno y lo que tal vez muchos de ustedes que nos han estado preguntando estos días es que fue lo que presentamos en las redes sociales ¿verdad? nosotros lo que hicimos ahora y lo que vamos a seguir haciendo es que la gente que está interesada en ser usuario de este centro nos dé su información ¿verdad? para ir generando esta base de datos que nos permita a nosotros al momento de tener que ir haciendo entrevistas poder ir llamando a los interesados yo en esto no quiero meterme mucho porque no tengo todo el conocimiento técnico tal vez Paula Barreto va a tener que volver sí la esperamos pero bueno la equinoterapia no es solo para problemas motrices sino que hay un montón de enfermedades por decirlo así que pueden ser tratadas a través de la equinoterapia y entonces queremos que todo el que tenga dudas o que tenga un interés que busque información que busque también su información pregunte a los médicos es muy importante consulte si sería conveniente o no que se informen y que después bueno si tienen real interés nos pasen sus datos voy a dejar después el teléfono de contacto para que lo podamos tener en cuenta para más adelante esto no va a ser ahora pero sí para generar esta base de datos y podernos entrevistar muy importante entonces acercarse a ellos a los leones de aquí de Silda Polier para como bien dice Ana Patricia generar esa base de datos así es bueno pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales Club de Leones filial de Silda Paulier o al 099-383-336 y bueno estamos a las órdenes tratando siempre de aportar a la comunidad en lo que se puede dentro de distintos hábitos vaya aporte este la verdad que es muy importante uno no estaba tan al tanto de esto y cuando entra en esto va conociendo y qué lindo y qué importante que es así que bueno estamos a las órdenes de todo lo que las consultas que puedan tener y principalmente de los interesados de acercarse bueno muchísimas gracias Ana Patricia serán hasta cualquier momento saben que ustedes no tienen más que avisarnos cuando tengan novedades para poder acercarle a todos los interesados y a toda nuestra teleoblina así es bueno muchísimas gracias a todos y bueno que tengan una buena jornada gracias igualmente muy buenas noches bienvenidos es un gusto reencontrarnos nuevamente con todos ustedes con todas las novedades de Babi Futur Zacachispa en nuestra edición número 34 para nuestros encuentros quincenales verdad en el programa 334 de Así Somos coincidencia nuestra edición 34 en el programa 334 bien el contenido de hoy amistoso de las categorías 2012 y 2010 con el equipo Club del Parque de Rosario la octava fecha San Rafael versus Zacachispas miércoles 11 y jueves 12 se disputaron los encuentros por la novena fecha Zacachispa visitó a Juventud Unida el sábado 14 por décima fecha del campeonato y un décima y duodécima fechas por el campeonato les daremos toda la información desarrollamos entonces a continuación todo de babi futbol Zacachispa el primer jueves del mes de en curso el 5 exactamente las categorías 2012 chatas y 2010 gorriones se trasladaron a la ciudad de Rosario en el departamento de Colonia para jugar amistoso con el equipo Club del Parque que los había visitado anteriormente aquí en la cancha de Zacachispa es habitual que cuando se realizan los amistosos primero donde se visita y después se les devuelve la visita y así fue como Zacachispa fue a visitar al club el parque en la ciudad de Rosario fueron muy lindos realmente los partidos fueron positivos para las categorías 2012 y 2010 de Zacachispa verdad que suman como un entrenamiento un día de práctica y a la vez compartir en este caso en el departamento vecino en qué instancia también están las categorías que siempre es un lindo intercambio ya siendo en el departamento vecino verdad y realmente Zacachispa está muy bien futbolísticamente en estas categorías vamos a compartir con ustedes a continuación unas imágenes y video de este día de los amistosos en el pueblo de Zilda con alma forjadora nace un cuadro de amigos que a todos se enamora se llama Zacachispa que viste de naranja que Zilda está de fiesta unidos todos cantan Zacachispa es un orgullo verdadero que revive la alegría del potrero vamos a Zacachispa es una pasión naranja que todo un pueblo grita vamos, vamos a Zacachas vas a salir campeón Navarra te lo canta vamos a Zacachas vamos, vamos a Zacachas vamos, vamos a Zacachas vamos, vamos a Zacachas Sábado 7 se disputó la octava fecha por el campeonato y saca chispas de visitante a San Rafael en la ciudad de Rafael Peraza en cinco categorías a partir de las 3 y 30 en el horario oficial comenzaban los encuentros con la categoría 2011 Churrinches ellos ganaron 6 a 0 continuó categoría 2010 Gorriones el resultado para ellos pierden 3 a 0 contra San Rafael la categoría 2009 de Semillas empataron 1 a 1 categoría 2008 Cebollas ganaron 4 a 1 y culminaba el encuentro ya en la noche categoría 2007 Babi ganaron 2 a 1 la categoría de Chatas 2012 los más pequeños que juegan por el campeonato esta fecha no la juegan ya que San Rafael no cuenta con esta categoría la verdad que fue un sábado muy lindo para sumar puntos para Zacachispa después entre semana se jugó la novena fecha de los aquí de Locatarios recibiendo desde Libertad a Campana el miércoles 11 se disputaron los encuentros para 3 categorías los más grandes jugaron el miércoles 11 las categorías 2009 2008 y 2007 a partir de las 19 horas comenzaba la categoría Semillas año 2009 ellos perdieron 2 Zacachispa y Campana 3 la categoría de Cebollas año 2008 ganaron 5 a 1 y culminaba la noche la categoría 2007 ellos perdieron con Campana no convirtió goles categoría Bavi de Zacachispa y Campana 4 goles bien como decíamos entre semanas 3 categorías continuaba el día siguiente jueves 12 el resto de las 3 categorías las menores por la novena fecha contra Campana comenzando el primer partido nuevamente a las 19 horas la categoría de Chatas año 2012 el resultado para ellos es el siguiente no convirtió goles Chatas de Zacachispa y Campana 6 categoría 2011 de Churrinches la verdad que es un partidazo ya que ellos estaban peleando ahí por la primera posición en la tabla y casi al terminar perdiendo iban 1 a 1 bueno Campana les convierte el segundo gol a minutos de culminar el partido o sea que perdieron 2 a 1 y cerraba esta noche de partidos allí en cancha de Bavi Zacachispa la categoría 2010 Gorriones ya pasaba las 21 horas y se sentía el fresco el sereno pero no fue el impedimento para que esta categoría 2010 diera todo y mucho más aparte son una categoría que están justo no suelen tener digamos suplentes y ellos lograron ganar 1 a 0 realmente fue espectacular este partido como les digo más porque es una categoría que cuenta con el equipo justo y jugaron realmente un partidazo bien momento de cumplir con publicidades de nuestros auspiciantes que agradecemos que nos siguen apoyando para nuestro encuentro aquí en Así Somos Agüeri Sociedad Anónima y Talleres Hilda bien continuamos con nuestro segundo bloque la décima fecha se disputó en la ciudad de Libertad con Juventud Unida el sábado 14 con todas las ganas de jugar y la ilusión de ganar 5 categorías fueron arribando en sus horarios fijados a cancha de juventud en el horario habitual de comienzo a partir de 3 y 30 horas primera categoría 2011 churrinches el resultado para ellos perdieron 4 a 0 continuó categoría 2010 gorriones empate 0 a 0 la categoría 2012 de chatas ellos perdieron 2 a 0 categoría 2009 de semillas perdieron 2 a 1 y categoría 2007 para culminar los encuentros por la décima fecha perdieron 6 a 1 bien o sea que fueron unos partidos un poquito complicados los goles fueron hacia nuestro arco pero bueno son fechas por jugar y hay que pasarlas y ver tenemos la categoría 2010 que como decíamos anteriormente ellos están justos en el equipo con los jugadores y realmente sacaron el empate 0 a 0 2008 no jugó esta fecha por unos problemitas ahí internos y está pendiente por jugar bien les contamos que ya hoy viernes la undécima fecha se jugó nosotros grabamos martes y esta fecha fue jugada miércoles y jueves bien por lo cual mantenemos de informarles en el próximo programa los resultados con locatarios con independiente aquí bien así que miércoles juegan tres categorías como sucedió semana anterior y el jueves el resto de las tres categorías más chicas juegan con independiente también en undécima fecha ya realmente se va terminando el mes de noviembre el año y se ha logrado poder jugar realmente el campeonato manteniendo también todo el protocolo se insiste mucho en eso sabemos que las situaciones están un poquito más complicadas pero se están extremando todos los cuidados insistiéndoles y tratando de que la gente concurra a los partidos con tapabocas y tratar de mantener el distanciamiento realmente no es algo muy fácil pero justamente bueno se intenta y se convoca eso aquí de locales y también lo vemos por supuesto cuando salimos de visitantes al resto de las canchas bien la utésima fecha también está fijada para sábado 21 por la cual sacachispa tiene fecha libre el sábado bien jugó en tres semanas y ahora el fin de semana tendrá su fecha libre y restan dos partidos por el campeonato ya de esta segunda ronda bien vamos a compartir a continuación imágenes y videos de los partidos ya que el anterior no habíamos compartido con ustedes bueno esta si les estamos acercando a los jugadores en sus partidos ellos que son los protagonistas de todo esto vemos entonces a continuación en el pueblo de Silda con alma forjadora nace un cuadro de amigos que a todos se enamora se llama sacachispa que viste de naranja que Silda está de fiesta unidos todos cantan sacachispa es un orgullo verdadero que revive la energía del potreo vamos sacachispa es una pasión naranja que todo un pueblo grita vamos vamos el saca vas a salir campeón la barra te lo canta vamos el saca vamos vamos el saca vamos vamos el saca vamos vamos el saca muy bien interesante verdad estos chicos pateando y dando pelea y esas jugadas tan maravillosas bien bueno así llegamos al término de nuestro encuentro con ustedes y será hasta dentro de 15 días nos despedimos con publicidad imagen foto video de Telbar hasta nuestro próximo encuentro muy buenas noches chau me me Gracias por ver el video. 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 Gracias.